Aplausos Para darme lo mejor de ti Me haces tan feliz Yo sé que hay muchos padres Que a sus hijos no quieren Los abandonan Pero tú siempre estuviste aquí Cuidando de mí Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Que juntos estamos Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Que nunca nada pueda separarnos Hija Hija quiero que sepas Que siempre te voy a amar Y que nada a pesar del tiempo Podrá separarnos Siempre serás Mi pequeña princesa Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Que juntos estamos Papi te amo 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 A Dios doy gracias Que juntos estamos Papi te amo 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 A Dios doy gracias Papi te amo Que nunca nada pueda separarnos Papi te amo 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 Papi te amo